profe buenas tardes deseo hacerle este videito porque mi plataforma presenta dos problemas el primero sobre anuncios y el segundo sobre los blogs en anuncios yo me meto a la plataforma y me aparece así yo me meto en él en el vínculo pues de anuncios y mira que me aparece no me permite ver el cronograma no me permite ver cuando usted anuncia que va a haber conexión virtual ayer si me aparecía tal cual como usted nos mostraba el día de la primera conexión virtual en cuestión de lo del blog vengo a contenido proyecto activity 1 me voy para evidencias paso la flechita en el blog le doy ver blog le doy en evidencia del blog y me envía a esta parte vengo herramientas vuelve ingreso aquí en evidencia del blog y vuelve y me manda este vínculo entonces profe era para ver si usted me colaboraba si mis usuarios está presentando problemas y me los pueden colaborar con la solución o qué debo hacer muchas gracias